Peugeot Ibericar Motors patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más aquí a Carranza 10 con toda la actualidad cadista con la vuelta a los entrenamientos del Cádiz. Con ya centrándonos y mirando un poco al encuentro del domingo, el partidazo frente al Real Jaén, un partido en el que el Cádiz se juega la vida. Lo ha dicho Manolo Vizcaíno, enseguida escucharemos las palabras del presidente del Cádiz, dándole importancia a ese partido con el conjunto de la capital del reino, con el conjunto de Rafa Verges, que ya habla como nuevo entrenador del equipo andaluz. También veremos imágenes de la presentación del nuevo entrenador del equipo jienense, que se va a estrenar en el banquillo del Ramón de Carranza. Un partido que será especial para ex jugadores del Real Jaén que militan en el Cádiz. Hay cuatro, Fran Machado, Jonas, Servando y Juanma Espinoza. Los dos últimos han pasado por rueda de prensa en el día de hoy y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Y desde luego, precioso, emotivo, impresionante, como siempre, las palabras de Jorge Mágico González, que lanza un mensaje a todo el cadismo desde el Salvador. Enseguida también vemos ese mensaje, que desde luego no tiene desperdicio. Increíble, impresionante, como siempre. Pero la actualidad nos manda a El Rosal, porque el Cádiz ha vuelto a los entrenamientos en el día de hoy en la ciudad deportiva de Puerto Real, del barrio Jarana, como siempre, con la dedicación y especial hincapié que hace Claudio Barragán con lo suyo sobre el trabajo colectivo, la presión, la defensa. Y, por supuesto, una de las armas favoritas de Claudio Barragán, que ya hemos podido apreciar desde que está en el banquillo del Cádiz, el balón parado. Aunque, en este sentido, decía el pasado viernes, textualmente y literalmente, que necesita un jugador que lance el balón parado. Es algo que parece que se está buscando en el mercado, que no es fácil, aunque también hay que decir que queda todavía la mitad del mes para llegar a la finalización de este mercado invernal y que el Cádiz pueda encontrar a ese jugador deseado. Parece que ahí se centran las miras y también en la defensa, en lo que sería tanto un central como un lateral. Por ahí podrían estar los tiros de las incorporaciones del Cádiz en este periodo de fichajes. Como digo, la vuelta a los entrenamientos y pensando en ese encuentro importantísimo. Un partido en el que Juanma Espinoza, Servando, Machado y Jonas van a jugar contra su exequipo. En el recuerdo, el partido de ida en el campo de la victoria. Empate a uno, partido retransmitido por ocho de televisión. Ya saben, y les recuerdo, si todavía no lo saben, que el próximo partido de domicilio del Cádiz, el encuentro en la roda, va a ser retransmitido por esta casa, para toda la provincia de Cádiz. Eso será el domingo de la semana que viene, la roda Cádiz, en ocho. Pero como digo, volviendo al encuentro de ida en el campo de la victoria, fue un partido tenso. Tenso, con el público cabreado, sobre todo con sus exjugadores que ahora militan en el Cádiz. Y uno de ellos, Juanma Espinoza, vivió un episodio desagradable, cuando su padre fue hasta agredido por la que era su afición hace unos meses. Juanma Espinoza, que no solamente que venga de Real Jaén, sino que Jienense se ha criado en Jaén, evidentemente, su familia es jienense, así que mamá Jaén por todos los costados, aunque ahora se deba evidentemente al Cádiz Club de Fútbol. Un episodio que según el jugador ya se ha olvidado, y que ahora se centra en el encuentro del domingo, que como él dice, va a ser de especial importancia. El partido tendrá dos caras. El cambio de entrenador también sabemos todo lo que supone, que sufra un poco de moral al vestuario, la gente se motiva un poco más, la gente está jugando y quiere entrar en el equipo, la gente está en el equipo quiere seguir con la confianza del nuevo míster. Entonces nosotros pues, nada, a intentar de mí lo que venimos haciendo aquí en Carranza, mantener mucha intensidad al partido al principio y, nada, pues intentar conseguir el tercero. No creo, no creo que eso sea así. Yo creo que yo a lo mejor, si tomarán es que no lo sé, voy a hablar un poco de mi opinión, como yo creo que a lo mejor vienen de aquí, y yo creo que vendrán empezando un poco de cero, por decirlo de alguna forma. Entendido, pues aquí yo creo que será un partido para ellos también especial. Entre el Cádiz siempre, en todo el equipo, pues también con motivación. Eso lo veremos el domingo, ¿no? A ver lo que pasa. Yo creo que a él ya te he dicho antes que a él le va a dar un poco de más moral, el entrenamiento seguro que será súper intenso esta semana y para eso, lo he dicho antes, para ganarse el puesto a los que no estaban jugando y los que estaban jugando, pues seguir, mantenernos en el hombre. Sí, bueno, no son sensaciones, son que yo tengo bastantes amigos. Yo soy de ahí, de Jaén, mi familia también es de ahí, todos somos de ahí, entonces la verdad que yo a Jaén se lo debo todo, le debo estar aquí, ¿no? Me dieron la oportunidad de volver la segunda vez cuando yo estaba recientemente desahuciado. Entonces, para mí el partido es muy especial, le tengo mucho cariño. Bueno, pues muy bien y bastante bien. El otro día, fíjate, a lo mejor no fue uno de los mejores partidos con el balón, pero el equipo mostró su otra cara, está bien arrotadito. A lo mejor tuvimos menos ocasiones que otro día y la supimos materializar. Y ya te digo que son partidos muy distintos y lo importante fue que nos trajimos tres puntos. Yo vengo bastante maduro al equipo y bueno, ahí están los resultados. Y de exjugador del Real Jaén a otro exjugador del conjunto de la capital del reino. En este caso, no es jienense, pero es isleño. Es de San Fernando, hablamos de Servando, que desde luego está siendo de los jugadores que mejor rendimiento están dando en la defensa en los últimos partidos del Cádiz. Yo diría que el mejor en la zaga en los últimos encuentros. Respetitivo, serio, consolidado atrás, un auténtico baluarte para la zaga de Claudio Barragán. Servando, que reconoce, entre otras cosas, que el partido también pierde toque importante para el rival, para el Real Jaén, pero hablando del Cádiz, dice que con la llegada de Claudio el equipo es más regular, es más sólido. Sí, no, la verdad es que todos los partidos son importantes, pero sí que es verdad que este es especial porque he estado tres temporadas en el Real Jaén y bueno, sí se puede catalogar de especial. Bueno, todavía quedan unos días y yo creo que con el traspaso de los días, pues lo que tengo son ganas, ¿no? De poder jugar el domingo si el míster lo considera y poder ayudar a mis amigos. Bueno, ya te digo yo que me lo tomaré como un partido más porque tres puntos son importantes para nosotros. La verdad es que sí, ¿no? Y fue cuando caí lesionado en el minuto 20 de la primera parte, la verdad que he fastidiado porque volvía, tenía ganas de jugar y bueno, estuve cinco semanas paradas después de la elección mayor. Sí, seguro. Bueno, Jaén tiene la exigencia como club bastante alta y bueno, ha habido cambio de entrenador. Eso supone que es una oportunidad para aquellos jugadores que no estaban costando minutos y la verdad que se vuelvan a activar las ganas. Y bueno, ha sido un partido con mucha tensión, muy difícil y bueno, esperemos hacer un buen partido y sacar un resultado positivo. Y de verdad, ¿no? Que si ganamos lo dejaríamos a nueve puntos, que bueno, es una distancia bastante buena, pero es lo que tú dices, ¿no? Y bueno, la verdad que va a ser un partido bastante difícil. Ellos vendrán a sacar un resultado positivo después de los dos últimos resultados negativos que han tenido en casa. Entran los nuevos, con lo que todo eso supone. La verdad que va a ser un partido de mucha tensión y que donde ellos querrán dar un golpe en la mesa, ¿no? Sí, claro, o sea, cometeríamos un error de pensar que Jaén no iba a estar arriba. Si Jaén hubiese sacado dos resultados buenos en estos dos partidos que han tenido en casa, pues la verdad que se estaría hablando de otra cosa. El Lucas no es que se haya colado porque el Lucas siempre ha estado ahí y la verdad que a priori yo no descarto a Jaén para nada, ni mucho menos. Sí, por lo visto se pierde el partido Brian y son mirándoles son dos piezas importantes, que han jugado muchos minutos, estaban en buen estado, pero ya te digo que la plantilla que tiene Jaén es bastante buena y los que salgan, pues, intentarán aprovechar la oportunidad. Y, bueno, ahora mismo con el entrenador nuevo, pues todo el mundo va a querer hacerse un hueco en el once y, bueno, en un estadio como el Carranza, pues, siempre es bonito jugar, motiva más y todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues, bueno, pues, está pasando más cosas buenas que malas, evidentemente. La verdad que, bueno, yo creo que ha sido todo más regular, ¿no? Se ha visto un Cádiz más regular y más, con más orden, más equilibrio, ¿no? Más intenso. La verdad que la llegada de Claudio, los números lo dicen y debemos seguir esta línea, ¿no? Podemos relajar lo más mínimo porque, aún así, con estos números, aún no estamos el primero, por ejemplo. Bueno, las palabras de Servando de cara a ese encuentro del domingo y reafirmar las solidades que ha ganado el Cádiz en las últimas semanas. Hoy, un día en el que, en lo extradeportivo, por así decirlo, el Cádiz ha cerrado un acuerdo con la Fundación Cajasol, entre la Fundación del Cádiz y la propia Fundación Cajasol. Un acuerdo en el que ha estado presidido por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y el propio Manuel Vizcaino, presidente del Cádiz Club de Fútbol. Cajasol lleva a cabo una labor orientada al fomento del deporte base que se une, dice, a la filosofía que lleva a cabo la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Un acuerdo de colaboración suscrito entre ambas entidades en la Casa Pemán, en el día de hoy, en la capital. Desde luego, un acuerdo importante con una entidad importante, vaga redundancia, y en el que, bueno, pues, se ha cerrado en la mañana de hoy, como decimos, en la propia casa de la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán. Y una oportunidad para escuchar a Manolo Vizcaino, que además de hablar de ese acuerdo con la Fundación Cajasol, también ha hablado, como no puede ser menos, de la actualidad deportiva. Del mercado invernal, mejor ni hablar, no quiere hablar de ello, quizá un poco más de cara a la galería, porque de puertas para adentro, ya les digo, y lo decía el propio Claudio el domingo, que se está buscando y trabajando en reforzar al equipo, pero, evidentemente, el discurso del presidente es de cara a darle importancia al encuentro del domingo. Nos jugamos la vida, dice literalmente Manolo Vizcaino, nos recuerda a sus palabras antes del encuentro de Copa con el San Roque de Lepe, en el que decía que era el partido más importante de la historia del Cádiz. Bueno, pues esta frase quizás vaya un poco en ese sentido. En aquella ocasión le valió, porque el Cádiz ganó el Lepe, y en esta ocasión esperemos que también le valga de cara a darle importancia a un partido que, desde luego, la tiene. Habla del mercado invernal, de la situación del equipo, habla también del llamado bono vuelta, para la segunda vuelta que no se va a crear, que no va a haber en el Cádiz, y también de los incidentes que ha denunciado el sindicato de árbitros ocurridos entre el partido del Balón Cadete y el Utrera, en tierras sevillanas, en el que padres, por lo visto, padres y el técnico del Balón Cadete insultaron al trío arbitral. De todo ello, también dice Vizcaino, que se está investigando. El presidente. La Fundación Cajasol es conocida por el apoyo a lo que es la cultura y el ocio en general en Andalucía e incluso fuera de ella, y dentro de ese apoyo está el que lleva realizando a las escuelas deportivas y al deporte de base, dependiente de todos los grandes clubes de Andalucía. De hecho, cada día está cogiendo más fuerza el torneo de Navidad, el famoso torneo de Navidad que organiza y al cual la Fundación del Cádiz y el Cádiz Club de Fútbol asisten en cada temporada. Es por ello que le agradezco especialmente a Antonio el que se acuerde del Cádiz, de la Fundación del Cádiz, de los chavales del Cádiz, de las bases del Cádiz, porque con la ayuda que nos proporciona este proyecto ganador, este proyecto que empezamos con la ilusión que nos empezamos, con la ayuda de entidades de la importancia de la Fundación Cajasol y, en este caso, mi agradecimiento personal a Antonio Pulido, que sé que es un hombre bastante ocupado y el hecho de que haya hecho un hueco en su agenda para que él, personalmente, sea el que atienda esta firma, se lo agradezco personalmente y engrandece todavía más el acuerdo con el Cádiz. El Cádiz te está tremendamente agradecido, Antonio, por lo que hace. Y por lo que estás haciendo. Yo, en este momento, solo pienso en el Jaén. No me preguntéis por otra cosa que no sea el Jaén. Tengo los mejores jugadores del mundo y quiero ganar al Jaén. Estamos en ello. Lo que está claro es que el acuerdo que firmamos en esta sede y el compromiso que tiene el Cádiz es de ser ejemplo en todo momento. Yo estoy convencido de que así ha sido, pero en todos los casos tenemos que llegar hasta el final para que, y Pepe Mata y el director deportivo están en ello, para que la línea a seguir por todos y cada uno de los que representan al Cádiz sea la de ejemplo hacia la sociedad y hacia no solo los chavales que juegan con la camiseta del Cádiz, sino a los equipos contrarios, los que le debemos máximo respeto. No hay previsto, ya hicimos el esfuerzo y tenemos que premiar a los que lo hicieron y creyeron a principios de temporada. Vamos a seguir creyendo en el abonado, vamos a seguir haciéndolo un privilegiado. El ejemplo son los precios que hemos puesto para los abonados, para los acompañantes de abonados para este partido. Dije que el abonado del Cádiz, y ya somos casi 11.000, iba a ser un privilegiado y lo voy a mantener. Que le ganemos al Jaén y que nos concentremos en ganarle al Jaén y que el ambiente festivo sea con la tensión suficiente y necesaria para darle la importancia al partido que tiene, que es un partido en el que nos jugamos la vida. El Cádiz el domingo se juega la vida y eso es lo que nos tenemos que mentalizar. Las palabras de Manolo Vizcaíno. Decía que el encuentro del domingo, el Cádiz se juega la vida. Esperemos que desde luego sobreviva ese partido, que querrá decir que habrá ganado. Bueno, evidentemente. Acuerdo con la Fundación Cajasol y, como decimos antes, el presidente de esta fundación, Antonio Pulido, también destacaba dicho acuerdo con el Cádiz. Para nosotros es una satisfacción firmarlo con el Cádiz, con la Fundación del Cádiz y con Manolo Vizcaíno. Manolo es un hombre vinculado al deporte, vinculado al fútbol, donde ha estado. Lo ha hecho bien, muy bien y yo creo que esto es fruto, esto es el presagio de lo que puede pasar y de lo que va a pasar aquí en Cádiz. Manolo, la Fundación Cajasol con la Fundación del Cádiz, yo creo que esto sea, espero que sea el inicio, como dice la película, de una buena amistad que sin duda la tenemos. Nuestro compromiso es con el Cádiz, pero es fundamentalmente con el deporte base, con los niños y niñas que se inician en la práctica deportiva y en la práctica del deporte y sobre todo por lo que representa esa práctica deportiva, los valores que representa esa práctica deportiva de compañerismo, de esfuerzo, de esfuerzo en común, de ilusión, de competir. Y el rival del domingo, volviendo un poco más a lo deportivo, es el Real Jaén, ya lo saben, ya lo hemos repetido por activo o por pasiva, un Jaén que viene con entrenador nuevo, con Rafa Verges en el banquillo, después de sustituir a Aibar, el anterior técnico y director deportivo, Rafa Verges, que tiene ante sí la importancia de recomponer un equipo herido, por así decirlo, y avisa que no hay campo en el que Jaén no pueda ganar, haciendo referencia, evidentemente, al Ramón de Carranza. Bueno, pues yo creo que vengo a un club importante, yo creo que de los clubes más importantes que hay en la segunda división, B, yo creo que es un club que por prestigio, por masa social, por importancia, yo creo que merece una categoría superior y bueno, pues yo la verdad es que es un proyecto que me ilusiona mucho y bueno, pues yo creo que es una situación en la que yo me he manejado toda mi vida, una institución con responsabilidad, una institución con prestigio, en la que va a haber exigencias en todos los niveles y bueno, pues estoy deseando ponerme mano a la obra para empezar a trabajar, ¿no? Sí, bueno, yo soy partícipe de la exigencia del club, ¿no? Lógicamente, bueno, pues sí que a lo mejor por parte vuestra o por parte de... tenéis una visión más a largo plazo y en mi cabeza solo está el ponerme mañana a trabajar y el intentar, bueno, pues ir poco a poco cumpliendo objetivos de ir sumando puntos y de ir creciendo en la clasificación y de ir creciendo como equipo y bueno, pues de aquí al final yo creo que queda un camino largo, ¿no? No cabe duda de que yo creo que hay capacidad en la plantilla y a partir de ahí, pues ponernos a trabajar fuerte para intentar sacar el máximo rendimiento de todo el mundo. Bueno, es lógico, ¿no? O sea que yo creo que el Real Jaén es un club en el que hay responsabilidad y presión y lógicamente, pues eso, bueno, es una situación en la que yo, repito, bueno, me he manejado toda mi vida y que por mí en ese aspecto no hay ningún tipo de problema, ¿no? Ocurre que, bueno, pues necesitamos el máximo compromiso de todos, la máxima unión de... de todos y tirar para adelante todos juntos, ¿no? Yo creo que, bueno, la comunión del equipo con la afición yo creo que es la clave y la base para cimentar cualquier proyecto que pueda llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, lógicamente, primero conozco la plantilla, he visto partidos en directo y, lógicamente, pues hay que valorar situaciones, hay que valorar todo, hay que verlos primero y, bueno, pues tenemos poco tiempo para tomar decisiones, pero las que tengamos que tomar se van a tomar. O sea que en ese aspecto no es que venga y tenga que conocer, ¿no? Yo conozco perfectamente, tengo camino andado, conozco bastante a la plantilla del Real Jaén, la he visto este año, hay mucha gente el año pasado, he visto el año pasado mucho fútbol aquí, y entonces, bueno, hay situaciones en las que conozco perfectamente, pues, lo que nos pueden ofrecer y lo que nos pueden dar, ¿no? Bueno, en principio es una situación que estamos ahora mismo valorando, vamos a ver cómo, en principio, contamos con toda la gente, vamos a ver la disponibilidad que tienen ellos, vamos a hablar, porque de ayer a hoy no ha dado tiempo a hablar nada de esa situación y, bueno, vamos a valorarlo, ¿no? En estas horas vamos a intentar tomar decisiones. En principio, en principio, vamos a intentar incorporar a una persona, pero, lógicamente, vamos a hablar de la disponibilidad de la gente que está aquí, porque, evidentemente, no es llegar y echar a lo que hay, es decir, nosotros llegamos aquí, vamos a intentar trabajar y que sigan aportando su trabajo dentro del cuerpo técnico, que perfectamente estará cada cual en su área organizado, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que uno no elige dónde va en cada momento, ¿no? Evidentemente, pues, a lo mejor no voy a pedir lo que no tengo, que es tiempo, o sea que yo sé dónde estoy, las exigencias que hay y el campo dónde vamos y el rival en el momento en el que está y, bueno, pues, yo lo único que quiero resaltar es que, evidentemente, es un partido difícil, pero, bueno, si esta plantilla yo creo que tiene capacidad para ganar en cualquier campo, entonces yo creo que hay que ir a competir sin ningún tipo de temor y, evidentemente, pues, es complicado, un partido es difícil, pero nosotros podemos ganar en cualquier campo. Las palabras del nuevo entrenador del Real Jaén y antes de marcharnos queríamos, desde luego, ver ese vídeo del compañero Dani Pinilla que está haciendo las Américas, como se suele decir, y desde El Salvador ha conseguido grabar un mensaje de Jorge Mágico González, un vídeo curioso, llamativo, en el que el mago, pues, se dice por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Este año es el Cádiz, vamos a subir, este año sí, se puede conseguir, así que qué mejor forma que acabar nuestro programa con este mensaje de Mágico, de Jorge Mágico González. ¿Qué pasa? Vamos a subir a segunda A, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser, Joder? No somos el Cádiz, ¿no? A ver, un motivo por la razón o la razón del por qué no. Vamos a ver si tenemos buenos jugadores, tenemos el deseo, no se diga un estadio más que en condiciones, y por la noble afición está, además, estar hablando aquí, ¿no? Por la noble afición ya más que ser súper supone. Pues nada, ánimo, ¿eh? Ánimo. Cádiz, ánimo, que este año es el nuestro, que nos vamos a poner, ya vamos a ir llegando donde le corresponde a nuestra querida afición. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues esperemos que así sea y que este año sea el año del Cádiz, ¿por qué no? Desde luego que sí, y en ocho lo vamos a ver, ya saben, desde los partidos a domicilio con ese encuentro, la Roda Cádiz, que será el domingo de la semana que viene. Con esto nos marchamos, mañana volvemos con más Carranza 10, ahora mucho carnaval con el Pasacalles. Hasta mañana, adiós. Ocho, ocho.